¡Suscríbete al canal! Gracias por apoyarlo y continuamos con ella. No hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Empezando con la lista de ingredientes. El aceite cabal lo podéis conseguir matando cabal. El polvo de quitina podéis conseguirlo matando colmena. La caña de éter oscuro podéis obtenerla matando a renegados. Ahora no recuerdo cómo se llamaban los scorn en español. Te lo juro, es una de las pocas cosas que a veces no recuerdo. En fin, a los renegados, los caídos que están poseídos. Pasando a la caña de éter, la podéis obtener matando caídos. Para obtener la mantequilla poseída tendréis que matar poseídos. Para obtener la leche vex tendréis que matar vex. Pasando a los peculiares. Para obtener sabores equilibrados tendréis que sacaros bajas con fusiles de francotirador, arcos o fusiles de explorador. Para obtener toque final tenéis que sacaros bajas con ejecuciones. Para sacar sabores multifacéticos tendréis que conseguir bajas múltiples. Para obtener pizca de luz tendréis que recoger orbes de luz. Bueno, orbes de poder se llaman ahora. Para obtener textura soberbia tendréis que sacar bajas con la super. Luego encontré el ingrediente aleatorio. Este que yo sepa se obtiene aleatoriamente, ¿vale? Y será aleatorio de todos modos. Para obtener sabor nulo tendréis que sacar bajas de vacío. Para sacar aerosol de balas tendréis que sacar bajas con fusiles, fusiles automáticos o amitralladoras. Para obtener explosión deliciosa tendréis que sacar bajas con granadas o... Creo que son bajas con granadas o habilidades también puede ser, o bajas con explosiones. En fin, con granadas podéis sacar esto fácilmente. Para sacar sabor eléctrico tendréis que sacar bajas con daño de arco. Para obtener destello de la inspiración tendréis que generar orbes de poder. Para obtener calor imposible tendréis que sacar bajas con daño solar. Para obtener sabor perfecto tendréis que conseguir bajas de precisión. Para conseguir toque personal tendréis que sacar bajas cuerpo a cuerpo. Para conseguir sabor cortante tendréis que sacar bajas con espadas. Y estos son todos los ingredientes. Finalmente tendremos la esencia de la aurora que se obtiene completando actividades. Si no me equivoco con las actividades también te daban. Y también al completar los contratos de Balevante. Con eso sí podéis farmear unos cuantos más. Ahora nos vamos a las recetas. Os voy a enseñar las que ya tengo de otros años aquí para que podáis verlas directamente mejor. Y luego os comentaré las que aún no se han descubierto. Aquí tenéis los garachurros. Y bueno, de hecho podéis pausar un segundo el vídeo. Para echarle un vistazo a los materiales que son necesarios para crear cada una de estas recetas. ¿Vale? Y bueno, estas como veis también en la descripción os indican de quién es exactamente el regalo. ¿Vale? Como veis este es para The Link K. Esto es para Failsafe. Este es para Shaxx. Este es para El Nomada. Y bueno, también se pueden intuir un poco por el dibujo que tienen. De nuevo podéis pausar un segundo para ver los ingredientes. Y ahora vamos a pasar a ese otro montón de recetas que aún queda por descubrir. De hecho me parece que algunas quizás eran del año pasado que aún no tenía. En fin, ahora os voy a comentar estas que faltan. Para conseguir galleta Milhojas, que es para Ribbon, tenéis que conseguir mantequilla poseída y deliciosa explosión. Para conseguir galletas de lavanda, que son para San 14, necesitaréis leche vex y toque personal. Para obtener las galletas ascendentes de avena y pasas, que son para Eris, necesitaréis quitina y toque final. Para conseguir las galletas ascendentes de avena y pasas, que son para Eris, necesitaréis polvo de quitina y toque final. Para conseguir los nevaditos de éter, que son para Barix, necesitaréis polvo de quitina y sabor afilado. Para conseguir megas de arándano, que es para Shu Han, necesitaréis caña de éter y aerosol de balas. Para conseguir el biscote semi-amargo, que es para el cuervo, necesitaréis reunir los siguientes ingredientes. Caña de éter oscuro y también sabores balanceados. Equilibrados creo que son. Para obtener los bollos recubiertos de polvo luminoso, que es para Tseveris, necesitaréis polvo de quitina y sabores multifacéticos. Y para obtener las galletas de mantequilla tradicionales, que son para Eva Levante, necesitaréis mantequilla poseída y textura supervia. Y luego, si os lo preguntáis, para conseguir la versión obra maestra del horno festivo, tenéis que conseguir todas y cada una de estas recetas. Una vez lo hayáis hecho, podéis desbloquearla y mejorarlo con su obra maestra. Con la obra maestra necesitaréis solo 10 de esencia de la aurora, si no recuerdo mal, para conseguir cualquier receta. Y esas son todas las recetas de esta aurora 2020. El cómo se consiguen los ingredientes, cómo se consiguen las recetas, bueno, cómo se crean, mejor dicho. Y también cómo se mejora la obra maestra, por si no lo sabíais ni lo que hace. Pero ahora, regresando a la web, aquí como veis tenemos el libro electrónico Antología del Grimorio. Esto no sé si es por haberlo comprado, porque de hecho dice un libro electrónico gratuito en la Bungie Store. Así que yo lo checaría, checaría la Bungie Store. Ahora igual os lo confirmo y si no en el próximo vídeo. Pero bueno, es un pequeño detallito para los que no os hayáis fijado en esto. Esto es algo que podéis obtener este año en la aurora y en la Bungie Store en particular. Y aquí veis Espíritu de la Aurora, que es un material, si no me equivoco, es lo que iremos obteniendo para participar en el evento comunitario. Y aquí de hecho lo podéis ver, abundancia de regalos modesta. Nos pedirá reunir, ¿cuánto es esto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 125 millones de unidades de Espíritu de la Aurora para desbloquear distintas recompensas. Si no me equivoco, es una peazo esparro, una de las últimas que obtenemos, por lo que tengo entendido. Aquí podéis ver todos los pasos, además del requisito este de reunir 125 millones. Así que sí, regresa el evento comunitario, ¿os apetece? Luego aquí tenéis por cierto los regalos de la aurora que podéis obtener esta aurora. Creo que hemos pasado por casi todo, ¿vale? Y de hecho una vez los obtenéis podéis inspeccionarlos en el juego para comprobar todo lo que podéis obtener, por si tenéis cualquier duda. Luego, muchas de las cosas que hay en Eververse estarán disponibles también para comprar con polvo brillante. Vale, ahora pasaremos por Today in Destiny para que podáis ver todas las fechas. La nave exótica es mejorable, ¿vale? Y de hecho las mejoras no tienen ningún misterio, ¿vale? Una vez obtengáis las naves, obtendréis los pasos, ¿vale? No tiene misterio. Al igual que la Sparrow de este año, es igual que la anterior, si no recuerdo mal, y se mejora del mismo modo, ¿vale? Luego, también tenemos el nuevo fusil de fusión, que al menos a mí me tocó en el primer paquete, probablemente a vosotros también. Y si no, pues se obtiene con los regalos de la Aurora. También regresan las armas de otras Auroras con ventajas, perdón, con nuevas ventajas, ¿vale? Y un nuevo nivel de poder, así que son mejorables. Y bueno, eso es un breve resumen. Ahora pasamos a Today in Destiny y comprobáis las fechas. Desde esta semana del 15 de diciembre, que veis aquí la semana 6, podéis ver todo lo que vendrá las próximas semanas. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos esta semana de Eververse. Aquí podéis ver los ítems de la próxima. Podéis pausar un segundo si queréis verlos mejor. Luego, como veis, la siguiente, la octava, tenemos el diseño avalancha por plata, pero creo que también vendrá eventualmente por polvo. ¿Vale? Aquí veis los de la semana 9, semana 10, semana 11, semana 12, y finalmente la semana 13. ¿Vale? La Aurora creo que termina bastante antes que esto. Termina el 5 de noviembre, perdón, de diciembre, perdón, de enero, si no recuerdo mal. O sea, termina básicamente esta semana de aquí. Aquí ya no hay Aurora. Así que, como veis, esto es lo que está disponible por polvo brillante, lo que podéis ver aquí. Y arriba podéis ver lo que está por plata, por si queréis esperar algo en particular. Y luego, volviendo a la Bungie Store, que de la que hablábamos antes, como veis, esto se puede desbloquear como recompensa especial si completas el triunfo, métete en el espíritu, de la Aurora. ¿Vale? Con el código puedes conseguirlo gratuitamente. ¿Vale? Al menos el e-book, ¿vale? Es decir, la versión electrónica de este libro. Así que es un buen dato para aquellos fans del lore. Yo definitivamente lo conseguiré. Ahora, aquí podéis ver todas las mejoras. Tenemos esta para Colibri. Esta otra también para Colibri, espíritu de la Aurora. Luego tenemos el de las naves exóticas navegantes solar 7M, que cambia el efecto del motor. Esta también cambia el efecto del motor. Tenemos esta que mejora la nave para mejorar, bueno, perdón, para adquirir ingredientes de la Aurora adicionales. Luego esta la cambia el shader. Esta la cambia el efecto del transporte. Y bueno, aquí podéis ver la nave, ¿vale? Así no se ve muy especial. Habrá que meterse un shader guapo. Y luego tenéis los efectos menta, rosa y cacao. En fin, esta Aurora se la han currado más que otros años, si me preguntáis. Y con eso, mis panas, nos despedimos. Ahí tenéis la guía completa de la Aurora 2020. Todas las recetas, todos los ingredientes, cómo se consiguen, las nuevas recompensas y el evento comunitario. Aún queda, esperará que comience, ¿vale? Participar más en el evento y cualquier cosilla más que os haya que comentar, sabéis que os la comentaré en próximos vídeos, ¿vale? En noticiarios. Pero por ahora eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Bendiciones a ti, a tu madre y dile a tu madre que la quieres y a tu padre. Nunca os digo que le digáis a vuestro padre que lo queréis, pero también de vez en cuando. Bendiciones. Feliz Aurora. Nos vemos en el próximo vídeo. O en el día antes, si te vas a checar otro. Y eso, bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.